La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 25 de marzo, jueves de la quinta semana de cuaresma. Hoy, la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Saludamos a los que nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Joel Alejandro Soriano Mejía, Damiana Brito, Brígida Brazován, Norma María Castillo, Luis Andrés Jiménez, Otilio Díaz y Eulalia María Acoste. Hoy, con nosotros nuevamente, para presidir la Eucaristía, el Padre Eitor Castoldi, de la Parroquia Santa Ana del sector de Igualey y Director de la Pastoral de la Movilidad Humana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, nos preparamos para dar inicio a esta Eucaristía. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, sean todos y todas bienvenidos a esta celebración, en esta fiesta de la Anunciación del Señor. Reconozcamos nuestros pecados para participar dignamente de esta Santa Eucaristía. Amén. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú eres y 낙巳ito Tu eres el Caldero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Solo tú eres santo Solo tú el Altísimo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios En las alturas hay paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Oremos Oh Dios, has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana En el seno de la Virgen María Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor, Dios y hombre Merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías En aquel tiempo El Señor habló a Caz Pide una señal al Señor, tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió a Caz No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios Escucha, casa de David No os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios Pues el Señor por su cuenta os dará una señal Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre en Manuel Que significa Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he encerrado los labios Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho tu defensa He contado tu fidelidad y tu salvación No he negado tu misericordia No he negado tu misericordia Y tu lealtad ante la gran asamblea Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros Y de los machos cabríos quite los pecados Por eso, cuando Cristo entró en el mundo Dijo Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Pero me has preparado un cuerpo No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias Entonces yo dije lo que está escrito en el libro Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad Primero dice No quieres ni aceptas sacrificios Ni ofrendas holocaustos ni víctimas expiatorias Que se ofrecen según la ley Después añade Aquí estoy yo para hacer tu voluntad Niega lo primero para afirmar lo segundo Y conforme a esa voluntad Todos quedamos santificados por la oblación del pueblo de Jesucristo Hecha una vez para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, tú tienes palabras Palabras de vida eterna El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor A los seis meses El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un nombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel El ángel entrando en su presencia dijo Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Barón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios Nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos celebrando hoy la fiesta de la Anunciación del Señor El día en que el ángel Gabriel anunció a María De que ella sería la madre de Jesús, nuestro Salvador Este día es considerado también el día en que Jesús fue concebido En el seno virginal de María Por eso que la fecha de hoy es exactamente nueve meses Antes del 25 de diciembre Que es el nacimiento de Jesucristo Este día recordamos también el sí de María A la voluntad de Dios Cuando ella dice Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Muchas personas piensan que este sí Fue un sí fácil Ah, el ángel apareció Le hizo la invitación Y ella dijo sí Qué bonito Qué maravilla No fue tan fácil así María tuvo dudas Y tuvo temores Porque ella estaba prometida a José Y de un momento a otro Aparecer ahí embarazada De alguien que no era José Si es un problema hoy Imaginen el tiempo de María Entonces ella tuvo temores Tuvo dudas Pero a pesar de eso Confió en el Señor A pesar de todo Confió en el Señor Dijo su sí a Dios Y buscó hacer su voluntad en su vida Por eso que el ejemplo de María Que esta historia sirva de inspiración a nosotros Los cristianos También nosotros Como María Dar nuestro sí a Dios A pesar de nuestras dudas Nuestros temores Pero siempre confiando en Dios Y buscando hacer su voluntad Uno no necesita temer nada Renovemos hoy Por tanto Nuestro sí Nuestra respuesta de amor Al llamada del Señor En nuestras vidas Amén Vamos a seguir nuestra celebración Profesando nuestra fe Y rezando el credo apostólico El más corto Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Humildes y confiantes Presentemos a Dios Nuestras peticiones Por la Iglesia Santa de Dios Para que reciba en su corazón Y su mente La Palabra Divina A ejemplo de María La Virgen Creyente Portadora del Hijo Del Eterno Padre Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos aquellos A los que no ha sido aún Anunciado el Evangelio Para que Dios Les envíe mensajeros De su palabra Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los enfermos Los marginados Y los que sufren Por cualquier causa Para que reciban Con esperanza El anuncio De la redención De sus penas En el misterio De la encarnación Del Hijo de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Todo eso te lo pedimos Oh Padre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pongo en tus manos Las penas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siente mi interior Y con el pan Y con el pan Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De a mí Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mide de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para la gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Dios Todopoderoso Dígnate de aceptar Los dones de tu iglesia Para que se alegre Al celebrar los misterios En esta solemnidad Pues reconoce Que ha tenido su origen En la encarnación De tu unigénito El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque la Virgen Escuchó con fe Del mensajero celeste Que iba a nacer Entre los hombres Y en favor de los hombres Por la fuerza Del Espíritu Santo Que la cubrió Con su sombra Aquel a quien llevó Con amor En sus purísimas entrañas Para que se cumpliesen Así verdaderamente Las promesas Hechas a los hijos De Israel Y se manifestara La esperanza De los pueblos Que debía realizarse De modo inefable Por él Los coros De los ángeles Adoran tu gloria Eternamente Gozosos En tu presencia Permita-nos Asociarnos A sus voces Cantando con ellos Tua alabanza Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Él nos está El cielo Y la tierra De su gloria Dios del universo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los fallecidos nombrados en el comienzo de esta celebración, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos todos juntos con fe y alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, dénse la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, 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 Ave El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Hermanos y hermanas, la misa ha terminado Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Gracias por la compañía Dios bendiga a todos ustedes Amén María, Madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud María, Tú que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, Madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven, Señora, nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas ilustranzas que se han vuelto A nuestro camino al sin ilusión La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa